Hola mis amigos, ¿adivina qué tipo de fiesta de quizzes te tiene preparado en este quiz hoy? Adivinemos quién baila mejor con personajes extremadamente atractivos. ¡Comencemos a conquistar desafíos! ¿Te animas a adivinar? ¡Ja, ja! ¡Exactamente! ¡Es la monja! ¡Regalo misterioso! Este regalo será muy especial. ¡A! ¡Increíble! ¡Un gato súper lindo! ¡B! ¡Este gato es muy divertido! Haz una suposición. ¡Ja, ja! ¡Pikachu! ¡Es la respuesta correcta! ¿Quién es ese Pokémon? ¡Sarmander! ¡Es correcto! Adivina quién está bailando. ¡Merlina! ¡Está correcto! ¡Descubrámosla! ¿Puedes hablar inglés? ¡Dale mamá con tu tacata! ¡Tacata! 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 ¡Oh sí! ¡Exactamente! ¡Es Harleen Queen! ¿Puedes hablar inglés? ¡Dale mamá con tu tacata! ¡Tacata! 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 ¿Quién es esa? ¡Es Elsa! ¡Eres un genio! ¡La conoces! ¡La conoces! ¡Lady Pop! ¡Es correcto! Comenta cuando acierte. ¿Qué equipo baila mejor? Si te gusta A, por favor dale like al video y comenta amor si eliges B. Haz una suposición. Sí, esto es Fishtick. Apunta la respuesta. Jaja, exactamente, es la princesa Peach. Nt Quiz realmente aprecia tus comentarios. Por favor continúa apoyándonos y suscribiéndote al canal. ¿Quién es este? Pennywise, eres un genio. ¿Puedes encontrar la respuesta? ¡Boys! ¡No me hagas venir a encontrarlo! ¡Tarán! ¡Crash of Eddie! ¿De quién es esta voz? ¡Genial! ¡Es con con de Spookies! ¿Conoce la respuesta? ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Echale un vistazo! ¡Ajá! ¿La reconocerás? ¿La reconocerás? ¡Sí! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Hurra! ¡Mari es correcto! ¡Mari es correcto! ¡Echale un vistazo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Click es correcto! ¡Encuentra la pieza que faltan! Sí, es correcto, bien hecho ¿La reconocerás? ¡Bravo! ¡Vallora está correcto! Gracias nuestro campeón Si estás interesado en este quiz, por favor haz clic en el botón de registro a la izquierda de la pantalla Y continuemos con los otros desafíos al costado ¡Nos vemos de nuevo en los próximos juegos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!